Me siento en Don Juan, yo no puedo fingirlo No es mi culpa que tenga tanta suerte enamoré Si Don Juan yo nací Me di cuenta que tengo corazón de pollito Tal vez no te convengo, solo te tomo en serio cuando te necesito Es difícil creerlo, pero trato y no puedo conformarme contigo Soy ardiente por fuera y violenta por dentro, creo que estoy confundido Que te quiero no hay duda, pero no te valoro Pues he sido un idiota que te ha manipulado Todo el tiempo a su modo Me di cuenta que tengo corazón de pollito Tal vez no te convengo, solo te tomo en serio cuando te necesito Es difícil creerlo, pero trato y no puedo conformarme contigo Soy ardiente por fuera y violenta por dentro, creo que estoy confundido Es difícil creerlo, pero trato y no puedo conformarme contigo Es difícil creerlo, pero trato y no puedo conformarme contigo